Hola Internet, y bienvenidos al Mundo del Mañana. Aquí en Colombia hubo un tiempo en el que los Simpson dominaban los sábados por la tarde. Sí, eran episodios cortados y con muchas pausas comerciales, pero ¿no preferirían eso que lo que sea que estén pasando ahora? En fin, fue en una de esas tardes que vi por primera vez el show del que hablaremos en esta nueva serie de retrospectivas, Futurama. Por esa época ni siquiera tenía un computador, así que no supe mucho más de la serie, aparte de que provenía del mismo creador de los Simpson, como informaba su publicidad. Pero desde que vi este primer episodio, quedé enganchado a este nuevo programa. Siendo un adolescente que detestaba muchos aspectos de su vida, me identifiqué con Fry, quien tenía un trabajo y una vida mediocres, y una novia que no le tenía el interés ni el respeto suficiente al punto de abandonarlo en la noche de fin de año, de la forma menos sensible. El nombre de esta serie proviene de Futurama, una exhibición realizada en la Feria Mundial de Nueva York en 1939. En este evento participó el inventor Philo Farnsworth, quien fue pieza clave en la creación de la televisión y que fuera el origen del apellido del profesor Farnsworth. De hecho, más adelante se revela que son parientes lejanos. Volviendo a la exhibición, en esta se presentaba el que podría ser el mundo del mañana, en el entonces distante futuro de 1960, lleno de grandes autopistas express y rascacielos, levantando el optimismo entre las personas que lo visitaron. Y esa es una de las cosas que más me gusta de esta serie, que presenta una perspectiva del futuro mucho más optimista de la que poseemos ahora, en donde todo parece que apunta a algo muy oscuro o deprimente. En algunos años todos nos estaremos peleando a muerte por mejores condiciones de vida, o estaremos escapando de un laberinto, o estaremos entrenando en el espacio de la manera menos humana posible. O alguna cosa por el estilo. Pues sí, es comprensible que la humanidad haya perdido la fe de esa manera, pero se agradece que haya ideas más coloridas con respecto a lo que viene. Sería genial vivir mil años y ver qué nos depara, viajar por el espacio y claro, saber si ese planeta del Snusnu existe. La humanidad aún puede soñar. Si los Simpsons llevan consigo una multitud de referencias a la cultura popular, Futurama triplica esa cantidad e incluye alusiones mucho más sofisticadas de ciencia y tecnología, como iremos viendo en el transcurso de estos videos. Por ejemplo, cómo olvidar el modo en el que inició todo, con una combinación de Donkey Kong y algún juego shooter en 2D, el cual usaba como avatar a algo que se asemejaba a la nave Planet Express, anticipando lo que sucedería más adelante. Algo que me parece curioso es que la sede de criogenia aplicada no parece moverse del que era su sitio en el presente. Cabe tener en cuenta que Nueva Nueva York está construida sobre las ruinas de la antigua ciudad. Tal vez no vimos el momento en el que la trasladaron a la nueva superficie y también es curioso que todos los países parezcan tener la misma zona horaria al momento de hacer el conteo para Año Nuevo. Pero bueno, son cosas sin importancia. Muchos elementos que no tendrían tanto uso en subsecuentes episodios del show fueron introducidos aquí. Por ejemplo, el polémico concepto de las cabinas de suicidios. Hoy en día sería algo impensable la existencia de tales elementos. Aunque en el show se mencione que existan desde el año 2008, pero en el futuro parece común el hecho de que la gente decida quitarse la vida como si se tratase de una transacción cualquiera. Este concepto es similar al de una novela de ciencia ficción de 1959 titulada Inmortality Inc., en la que su protagonista también hace fila tras uno de estos aparatos creyendo que se trata de una cabina telefónica. Aunque Matt Groening afirma que fue inspirado en una caricatura del pato Donald, en la que este se ve en graves líos luego de apretar varios botones en una fábrica. Otro concepto que se mencionaría un par de veces es el de los chips de carrera. Basado en varios exámenes, se es capaz de determinar cuál es el empleo para el que se está mejor capacitado. Lo cual desde el punto de vista de la eficiencia puede ser algo positivo, pero es una coerción tremenda de la libertad humana. Tienes que hacer lo que tienes que hacer o serás despedido por un cañón hacia el sol. Esta idea se presenta como algo muy importante en esta ocasión, pero sería desechada en futuros episodios. Algunas ideas sí que se plantarían aquí y se les daría mayor desarrollo en los siguientes capítulos. Por ejemplo, la vida de Fry en el siglo XX, la razón específica por la que viajó al futuro, el pasado de Lila, quien creía que era alienígena, lo que le pasó a la tripulación anterior de Planet Express y la razón original de por qué la antigua Nueva York fue destruida. El episodio cambió bastante desde su incepción. Originalmente Fry sería un empleado de criogenia aplicada, pero decidieron darle un empleo mucho más convencional como repartidor de pizza y así también hacer una conexión más sólida con su futuro trabajo. También se había planeado que el profesor Farnsworth lo encontrara en una subasta de donantes de órganos, lo cual suena un poco más macabro, pero como veríamos más adelante, el tráfico de órganos es bastante común en esa época y a plena luz del día. Un cambio más estético vendría del lado de Lila, quien en principio fue dibujada con una nariz mucho más grande, supongo que para distraer de su único ojo. Sin embargo, los animadores sugirieron que se redujera su tamaño, y creo que el resultado fue más que conveniente. No podían faltar las referencias a Star Wars, como los policías golpeando a Fry y Bender con los sables de luz, y Lila diciéndoles que no deberían usar la fuerza. Y también referencias de Star Trek, en la forma en la que las puertas de criogenia aplicada se abren, solo que no le dan mucho tiempo a las personas que las utilizan. Leonard Nimoy hace su primera de dos apariciones como invitado en la serie, mismo número que en Los Simpsons, y Fry lo saluda igual que los vulcanos. Aunque Nimoy diga que ya no puede hacer eso, no es precisamente porque ahora sea solo una cabeza, sino por una razón más oscura que conoceríamos en su segunda aparición. Este episodio marca el debut de Philip J. Fry, cuyo primer nombre proviene de dos fuentes. Philip era el segundo nombre del padre de Matt Groening, Homer Philip Groening. Además, fue nombrado así en honor al fallecido Phil Hartman, quien estaba pautado para hacer la voz de Sap Brannigan en esta serie. Aunque detestara su vida en el pasado, el hecho de haber visto su antigua ciudad en ruinas le afectó bastante y le hizo dar cuenta que todo lo que conocía se había ido. Creo que a muchos nos pasaría. También aparece Turán Galila, el personaje con el carácter más firme y todo un ícono feminista. Al principio era bastante rígida en su comportamiento, pero el hecho de haber conocido a Fry significó un gran cambio en su vida, no solo en su empleo, sino en sus creencias personales. Podría decirse que el título del episodio hace referencia a ella, ya que no es Fry el que toma el cargo de piloto de la nave. Y sí, ya sé que la palabra piloto en el título se refiere a que este es el primer episodio. Aunque veríamos que Bender B. Rodríguez usaría trucos dignos de un maleante hasta en el momento de su posible muerte, no conoceríamos del todo al Bender fiestero y maldadoso de futuros capítulos, sino a un robot deprimido que busca acabar con su existencia debido a que conoció el propósito de sus funciones. Aunque parece que Fry le brinda razones suficientes para vivir y para mostrar su verdadero carácter. Y no podía faltar el profesor Hubert Fansworth, un científico loco que difícilmente muestra preocupación por lo que le suceda a sus empleados, sometiéndolos a situaciones extremadamente peligrosas. Han notado que el profesor en este episodio tiene una voz de viejo mucho más acentuada por parte de Humberto Vélez, pero ya me puse la pijama. En los siguientes episodios le bajaría el tono al ataque en su voz. De hecho, debería mencionar que me encanta el doblaje de esta serie, el doblaje original. Una vez cambiaron las voces en las últimas temporadas no me agradó tanto, pero el trabajo que hicieron en estas primeras fue excelente. También vemos a otros personajes que aparecerían esporádicamente, como el señor Panucci, dueño de la pizzería que lleva su nombre, Michelle, la novia de Fry del siglo XX, los empleados de criogenia aplicada del futuro, uno de ellos muy parecido a Apu, los oficiales de policía de Nueva Nueva York y la cabeza de Richard Nixon. Matt Groening aprovecharía la idea de los famosos viviendo en el futuro como cabezas para mofarse de su presidente menos favorito y convertirlo en todo un supervillano. Y por supuesto, la silueta de Mordelon estuvo ahí desde el primer episodio. Yo sinceramente no la noté esa primera vez, pero el hecho de que hayan incluido este detalle indica el largo tiempo de planeación que invirtieron en la serie. En la escala Max Power del, un momento, no puedo usar la escala Max Power para esto, ya que está calibrada específicamente para los Simpson. Además, he notado que muchas personas le dan demasiada importancia a un número, cuando el objetivo principal de estas retrospectivas es hablar del capítulo y mencionar detalles interesantes sobre el mismo. Pero si después de eso necesitan que les dé un número, igual que Lisa cuando la escuela entró en huelga, pues… Mi calificación para este episodio es de 10 cabezas de Leonard Nimoy sobre 10. No podría darle otra. Es un gran comienzo que presenta al mundo del futuro de una forma muy entretenida y nos deja ansiosos de mucho más. Obviamente aquí no alcanzamos a ver las infinitas posibilidades que tendría este show, ya que solo sirve de introducción a la mayoría de sus personajes principales, pero ya desde entonces el mundo del mañana se veía bastante prometedor. Hay que notar que esa primera vez que Futurama fue emitido por acá, pasaron no solo este, sino el segundo episodio de la serie, y por lo tanto considero apropiado que ese sea el tema del siguiente video de este canal. Futurama es propiedad de 20th Century Fox. Algunas personas aún creen que le pertenece a Comedy Central, pero estos lo único que hicieron fue solicitar la producción de las últimas temporadas y adquirir los derechos de su transmisión en Estados Unidos, pero sigue siendo de Fox.